La vida es un sueño, relístalo. La vida es un reto, enfrentalo. La vida es un servicio, complétalo. La vida es una lucha, acéptala. La vida es una tragedia, confrontala. La vida es una aventura, acéptala. La vida es una oportunidad, tómalala. La vida es un juego, cuédalo. La vida es una promesa, acéptala. La vida es tristeza, superla. La vida es una canción, cántala. La vida es una aventura, acéptala. 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 La vida es una aventura, acéptala.